bienvenidos a otro programa más de plan de ruta esta vez nuestro invitado va a ser alejandro de motos sutil sevilla a ver a dónde nos lleva seguro que tiene una buena ruta pues aquí estamos con nuestro amigo alejandro de motos sutil sevilla con su áfrica twin y nos vamos a llenar el depósito a pecafer hola amigos hoy me toca a mí hacer de guía vamos a hacer una ruta al sur de la provincia de león es un tramo que discurre desde azares del páramo hasta carrizo de la ribera siguiendo un curso artificial de agua que se conoce como la presa cerrajera hoy arrancamos con la áfrica twin una moto maravillosa magnífica y que ideal para este tipo de rutas como la que vamos a hacer comenzamos la ruta hacia santa maría del páramo hasta llegar a azares del páramo porque a azares del páramo pues porque realmente nuestra ruta de hoy comienza allí y es que es el final de la presa cerrajera que muchos sabréis que es pero algún otro no entonces os vamos a explicar que simplemente es un sistema de riego bastante antiguo para la zona del páramo nos vamos a meter por los caminos de concentración que son caminos de tierra que utilizan los tractores y la maquinaria agrícola en general para llegar a sus terrenos estos caminos los tiene muy bien controlado es nuestro amigo alejandro porque es lugareño de la zona hemos llegado a azares muy cerquita de la desembocadura de la presa cerrajera hemos venido por la carretera de león a santa maría del páramo y después hasta hasta aquí hasta azares ahora nos vamos hasta valdefuentes del páramo que lo tenemos a cuatro kilómetros vamos a coger ahora la l 7507 que va desde azares del páramo a valdefuentes al llegar y giraremos a mano izquierda y atravesando el pueblo antes de un puente que hay giramos a mano derecha y vamos por el camino de valdesandinas que pasa por debajo de la cl 622 bienvenidos hoy vamos a presentar el mundo nc la gama nc es la motocicleta de honda con mayor desarrollo de ingeniería detrás de ella es una motocicleta con el centro de gravedad muy muy abajo esta moto está concebida para un uso en ciudad y un uso en carretera mixto un 50 50 una de las cosas que sorprende a todos nuestros clientes es este cofre que está en donde tradicionalmente tendríamos el casco el depósito de gasolina aquí podríamos alojar un casco cualquier tipo de casco por grande que éste sea y luego podríamos ver también la nc 750 de esta moto es una motocicleta carenada como una scooter a pesar de lo que pueda parecer estas dos motocicletas comparten chasis comparten un motor es un motor de 750 centímetros cúbicos con un gran para motor lo que le da una gran agilidad nos permite circular con una gran suavidad en ciudad al disponer de todos los caballos desde un régimen muy bajo del motor podéis venir a verlas a motos útil sevilla aquí al lado de la plaza de nosotros somos el concesionario oficial honda para león y provincia seguimos por el camino de concentración de valdesandinas que aquí vemos como la africa teen se comporta bastante bien porque es una moto bastante rutera y bastante buena para estas cosas porque tiene unas buenas suspensiones y el control de tracción de vez en cuando le salta pero vamos que no hay ningún problema vamos hacia villazala vamos a coger la l 65 08 donde alejandro nos contaron a unos datos curiosos sobre este lugar bueno por fin hemos llegado a villazala pueblo que es capital de la presa cerrajera ya que aquí vivía la mora zaida la que le da nombre y la que consigue a través de su amor con aliatar que llegue el agua del río órbigo hasta las tierras de este pueblo el origen de la presa cerrajera es incierto puesto que hay historiadores que datan su construcción del siglo 11 y otros historiadores apuestan por el siglo 14 salimos de villazala hacia huerga de frailes va a ser por la carretera l e 6508 de allí cambiaremos de carretera a la l 64 14 que vamos a notar un también el cambio de asfalto que es bastante mejor y pararemos en castrillo de san pelayo donde vamos a comer porque hoy aunque la ruta no ha sido muy larga no hemos madrugado entonces nos ha pidido un poquito el toro y tenemos que parar pero bueno yo creo que esto alejandro ya lo tenía previsto o sea que vamos a comer bastante bien bueno amigos pues estamos en castrillo de san pelayo en el bar natal y vamos a parar a comer que nos invitan hoy los amigos de semillas lg hoy vamos a presentaros una de las principales novedades de materia de seguridad de bmw motorrad en colaboración con alpinestar ha desarrollado este chaleco street air que es un chaleco airbag es absolutamente innovador ya que no requiere de ninguna vinculación con la moto ni cables ni bluetooth ni ningún tipo de conexión tanto útil para el piloto como para el acompañante la chaqueta ya cuenta con una preinstalación que simplemente hay que conectarlo al chaleco a partir de ahí ya está conectada después más tarde con unos sensores led nos informará de si está activo inactivo o es necesario carga de la batería en el momento que cerramos por completo la cazadora y la airbag queda activado es un sistema que funciona tanto en movimiento como un parado si queréis conocer más sobre el chaleco street air de bmw aquí os esperamos en vernos a motor bueno pues después de comer bien vamos a ir hasta villoria de órbigo donde alejandro también nos va a contar una curiosidad del lugar aquí nos desviamos un poco de la ruta marcada pero la verdad es que merece la pena bueno nos hemos desviado un poquito hasta villoria de órbigo esto está en la margen derecha del río y estamos delante de la puerta del convento de las norbertinas premostratenses construido en 1243 durante muchos años ha sido un convento de monjas de clausura ahora ya no están aquí está deshabitado y ahora nos vamos a ir hasta la piscina fluvial de villoria que es un sitio estupendo para pasar las tardes de verano o para simplemente venir a refrescarse un momento vamos a ir hacia la piscina fluvial de villoria de órbigo que ahora no es época pero en verano eso suele estar abarrotado atentos al sitio porque os gustará venir de nuevo salimos de villoria y recuperamos nuestros pasos ahora nos vamos a ir hacia villanueva pero por las carreteras el conjunto de carreteras provinciales que están al margen derecho del órbigo que van paralelas a la l 420 que va por el margen izquierdo y está más transita pasamos por el margen derecho del hospital de órbigo y por un conjunto de pueblitos como puente de órbigo santa marina del rey hasta llegar a villanueva de carrizo bueno pues estamos aquí en villanueva de carrizo muy cerca del nacimiento de la presa cerrajera y os estaréis preguntando todos qué es eso de la presa cerrajera él lo hacen los romanos para hacer un movimiento de tierra su extensión es poquito más que hasta villanueva de muy poquito más de aquí que ocurre que con el tiempo todos los que están detrás van estirando el sangrado del río van van tirando van van canalizando hacia su pueblo hacia su terreno todos los que vienen detrás que os parece si desde aquí ya nos vamos para león bueno pues este ha sido nuestro plan de ruta de hoy lo hemos hecho con dos motos trail una africa twin y y ha sido un recorrido por la margen izquierda del río órbigo hemos terminado aquí en león en moto sutil así que nada hasta el próximo programa que será la semana que viene la semana que viene y Gracias por ver el video.